Seguramente ustedes conocen este canal de Ideas en 5 Minutos, es muy famoso y hacen un montón de cosas Pero yo que me dedico a armar y hacer cosas, puedo ver como muchas de las cosas hay cosas que tienen falsas Otras que simplemente no van a funcionar como nos las muestran Y en general como que me desespera un poco esta programación porque informa muy mal a las personas sobre como hacer las cosas Y una de dos o las personas dan por sentado como se hacen las cosas mal O cuando lo intentan se frustran porque no pueden Así que en este video vamos a reaccionar a algunos cuantos consejos de esta página para ver que pienso Bien pues vamos a empezar a ver estos consejos para mantenerse seguro Y siempre empiezan con algo que llame la atención Si se fijan ahí atrás hay una caja de Time Travel Stuff como si fuera de Rick y Morty Y aparte pues nadie se cae con una extensión de esa forma Vamos a empezar a ver o sea super chava pero bueno o sea es un video Aquí están limpiando un rodillo de pintura Y o sea vean la pintura que sale de ahí La pintura no sale así de fácil Eso lo han dado muchas personas y no funciona Ahora aquí está echando talacha y vean Está poniendo un burro de planchar para tirarse encima Los burros de planchar no aguantan tanto peso por más delgado que seas Ahora aquí ¿Qué es eso? Van a limpiar una piedra de esmeril con unos tenis viejos Esto no funciona así Eso lo ensuciaron con otra cosa No se quita tan fácil Ahora aquí Ok se cortó super chafa el corte Obviamente Y si Si van a utilizar estos tubos Como me estresa ¿Por qué le pones eso a un cerrote? El cerrote simplemente lo cuelgas y deja de estar expuesto para cortarte Tan fácil Ahora Híjole Aquí trae un delantal de trabajo con muchas bolsas Y bueno obviamente apelan a las boobies de la chica Pero Está poniendo su bandita en el taladro Y está poniendo los tornillos Wow Eso no funciona porque el taladro se mueve Se mueve Se mueve Vibra Conforme los vas quitando se va a aflojar O sea mételo en la bolsa y ya Ese es óxido super chafa Que supuestamente se quita con refresco Si funciona un poco Pero a lo mejor es el vinagre El bicarbonato Limón Solo Y aparte O sea Tienes que tallarlas bien Con un simple papel no va a salir Hay productos que sirven para limpiar Pero con Coca-Cola tienes que tallarle bien duro Ah y ahora esto A todo el mundo le pasa esto de que se atoran Las cubetas Pero A ver que solución nos van a dar O sea Simplemente no la jales de dos lugares Necesitas como que Jalarla parejo y ya salen Ese es como que un problema que la gente no entiende Y aquí nos están metiendo Latas de refresco Para separarlas Y ya tienes un problema más A la hora de sacar Tus cubetas Porque tienes que estar cuidando las latas No sé No me gusta A ver Desorden ¿Qué puedo decir yo a eso? Un bote Vamos a hacerle hoyitos Y O sea en los hoyitos van los desarmadores Y todo No 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 Porque se pierde todo O sea Y aparte se va a caer Pesan mucho A ver Metió las manos Se cortó en su cajita de herramientas Pero ya las había ordenado ¿No? O sea Está cortando guantes Para proteger las puntas de los cinceles ¿En serio? Eso no pasa ¿Ok? Eso no es necesario A ver No encuentra sus llaves Y las está metiendo A una carabina Y eso es como para Usarlas Y el otro lado entonces No lo utilizas Los guardas Y si necesito la de hasta atrás Entonces le tengo que dar Bueno la de en medio Le tengo que dar la vuelta a todas No sé Eso no No sirve No Ahora Hijo Le estamos utilizando Silicón caliente Eso nunca es bueno ¿Saben? Cuando se utilizan cosas de trabajo Que se necesita que duren mucho No siempre ayuda el silicón caliente Y cualquiera puede enredar una extensión Pues en las manos Y queda muy bien Se sostiene por sí misma No ocupa espacio Eso ocupa muchísimo espacio Y es inútil No sirve de nada Ahora ¿Quién le pega la mano? ¿Quién le pega la mano hasta arriba? A un cincel La mano va más abajo Exacto Y con la práctica Pues simplemente no te pegas Es imposible que te pegues Eso está muy difícil Poner clavos Ay se aplastó el dedo Con unas pinzas Bueno cuando no alcanza Si sirve Pero O sea eso es para alguien Que no es muy diestro Y no sé Creo yo que todos saben Utilizar un clavo Y un martillo Ahora tenemos Jengibre Y Coca-Cola Para mantenerse seguro Esto es más bien Saludable Jengibre Coca-Cola Lo hierven Pues el jengibre Es bueno Para la garganta Y supongo Que esto es como Un té Súper dulce Entonces Si no quieren engordar Simplemente hiervan El jengibre Y tómenselo Y ya Ahora aquí se cortó Se pone un curita Si obviamente Los curitas No cierran la herida También Eso si pasa Y Bueno Este creo que si funciona Es el único Que me ha gustado Hasta el momento Porque eso si lo he hecho Y si es cierto Que pues te ayuda Como que apretar mejor Y que tome mejor La forma del dedo Pero solamente Eso es como en la punta Y en algunos otros lugares Del cuerpo Pero No sé Si funciona Es el único Que me ha gustado Hasta el momento Ahora aquí todos Miran al Ah Están en el baño Le bajan al baño Tiene frío Ajá Uy Está fría La taza Guácala Y Está poniendo su bufanda Para hacer Guácala O sea Literal Si saltan Las partículas A la taza O sea Asco Eso no lo hagan Ahora Esto es que es Pegamento No me fijé Marcador A ver Vamos a ver Lo está poniendo En el baño Para A ver Está haciendo del baño Pipi Popo Le pica Apaga la luz Y dice Bájale Nadie se fija Vean Ahora se ve más Eso está súper Chafa Porque ahora se ve Bien definido Y el que ellos hicieron No se veía tan definido Lo ven Esa es Pintura fluorescente De verdad No como la otra Ay este ya lo he visto Se supone que eso Cuando le bajas al baño Baja la tapa Y lo pegan solamente Con cinta adhesiva Que nunca han tomado Una tapa O un asiento de baño Y ven Visto cuánto pesa Cuánto cuesta Bajarlo Y todo Eso simplemente Es el invento Más chafa Para baños Que he visto En mi vida Ok Ok a ver En el baño Le abren A todos nos ha pasado Eso alguna vez Si Y se quita el cinturón Que justamente trae Y que es fácil De quitar Para sostener La manija Y pelearse Con alguien No pueden hablar No pueden decir Oye Está ocupado Wey Y de todos modos Si entras No vas a poder Usar el baño Van a destapar El baño Con unas aspirinas En serio Aspirinas Efervescentes ¿Qué? ¿Con aspirinas? Neta Eso no No le veo sentido Pero bueno A ver Tiene calor Haciendo del baño Y el grasosa Mientras haces el baño Utilizas el papel Del baño Para ponerlo En tu cara O sea Esa cosa Está en el baño Eso está en el baño Yo no me pondría Papel de un baño Público en la cara O de un baño Si no Bácala Un destapador Casero Si pero Lo malo De los baños Es que no están Llenos de papel Están llenos de Caca Ahora eso Eso es un niño Que está poniendo ahí Es como un marcador Ah Es para no tocarlo Si Si es para no tocarlo Ese me gustó Eso no sé Donde los vendan Porque se ve Que no lo hicieron No se quiere sentar Porque no dobló Su ropa Trae su Guácala Otra vez Usando cosas del baño Para comer Eso es para comentar Y hacer ruido Con estos videos Su gato travieso Jalando el papel De baño Está abriendo Una botella De pet Para proteger El papel O sea Si de por si Te estresas Sacar el papel Y que se rompa Sin cubierta Ahora sí No sé Tal vez pudiera Funcionar Pero yo como persona No lo utilizaría Porque me estresaría Tener que estarlo quitando Una botella Para ahorrar En el gasto Del agua Si Menos que el consumo De agua Pero pues simplemente Bajas El flotador Y listo Le mueves un tornillo Y hace lo mismo Vamos a limpiar El baño Ok Cepillo Limpiador de baños Y No No entendí Algo me Me faltó ahí Pero bueno Vamos a saltarnos Se cayó de la bicicleta No tiene antiséptico Creo que soy un poco lento Disculpen ustedes Desodorante Como primeros auxilios En abrasiones No, 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 no Eso es malo El desodorante Este es un fijador Una ampolleta Estamos metiendo Una ampolleta De vidrio ¿En serio? Bueno Si funciona eso Pero No son tan difíciles Solo las golpeamos Para que se debilite Y ya Se clavó una astilla Eso me han pasado Muchas veces ¿Cuál es la solución? Calentarlo Sí Para que esté Desinfectado Y entonces Jalas la astilla Una llama Puedes contaminar Las pizzas Sí Las pinzas Sí, sí, sí Es cierto Eso Eso fue de relleno Está enferma Harina Miel Aceite de coco A ver Y Mejor me compro Big Bag por Ruf Huele más rico O alguna de esas cosas Frescas Con propóleo O yo que sé Calentar el pecho Alivia la tos No Eso no me gusta Ah Tenemos frutas Son uvas Ok A ver Vamos a esperar un momento Están platicando Se le atoró la uva Le pega en la espalda No funciona La comida puede caer Incluso más profundo En el tracto respiratorio Y entonces ¿Qué hacemos? La maniobra Heimlich Pero No quiero suponer Que ellos te tratan De enseñar la maniobra Heimlich Porque Puedes lastimar A una persona O hacer Que se ahogue O sea De verdad Tienes que saber En dónde Aprieta la mano Y el puño Esta es una guía Muy básica De esta maniobra Si la van a intentar Primero Documentense bien Hay videos Que te enseñan De verdad Cómo funciona O sea No es así No es así Le aprietas la panza Y ya Esguince de tobillo Ok Por utilizar Tacones Ok Ahí está la amiguita Que la va a ayudar Y Pone el pie En 90 grados Cinta deportiva Y le va a poner Otra Ajá Está haciendo un soporte Para el pie Es como Vendarlo No sé Todo esto De los vendajes Si lo hacemos mal Nos va a perjudicar Más Que ayudarnos Aunque Pues si lo hacemos bien Si le va a brindar Soporte al pie Y obviamente Si te esguinzas Pues vas al médico Ok Y al ortopedista Este A ver Esta chica Le dolía la cabeza Tiene jengibre Vamos a ver Qué hace con el jengibre Wow El jengibre Nos va a ayudar Eso Eso lo voy a intentar Vamos a ver Porque a mí luego Me duele la cabeza No sé Esos remedios Me interesan Están jugando Básquetbol Ah Ya nos saltamos De los consejos Para mantenerse seguros Y ahora es como para ¿Qué? Eso se va a caer De todos El popote No resiste tanto Eso está súper chafa Una llave ¿Para qué haces eso? De todas formas Vas a regresar Y no todas las llaves Tienen el El mismo tamaño Y tienes que sacarlo De tu llavero Qué flojera Y a ver aquí Aquí Esto parece Como que los Los que no tienen Habilidades motoras De teletienda Eso me O sea El cabello Se le iba la comida Y se puso La playera encima Wow Mmm Silicón caliente Otra vez regresamos Al problema De silicón caliente En una pistola De agua Para niños Y está llenando La pistola De agua Para niños Con pasta De dientes Y ya ¿En serio? ¿En serio? Eso no funciona Eso es un desperdicio Completamente Eso es una basura Que no va a funcionar No lo intenten Por favor A ver Este chico Llega Que llovió Se mojó Va a secar Sus tenis Les está poniendo Un tubo O sea ¿Quién tiene un tubo Después de la lluvia En su casa? A lo mejor yo Porque si tengo Mucho Pero Wow Sin palabras O sea No Ok Trata de meter La cabeza ¿No se sabe Vestir? ¿Qué? ¿Es en serio? Eso es lo más Tonto que he visto En mi vida Una sombrilla Para ponerse Una playera Pero bueno A ver Este tío Es que en serio No lo puedo creer ¿Qué? No entendí Vi Un video de una muñeca Estaba vomitando Eso no me quedó claro ¿Qué fue eso? Ah Le huelen las patitas Ok Se para Porque Guacala Esos son Para Protegerse Aceite esencial Y que Te lo vas a poner Se lo va a poner Al ventilador No es más fácil Que wey Se lave Los pies Se bañe Y se ponga Talquito Y ya Y una crema Anti Hongos Pero bueno A ver No se puede quitar Tampoco Los Los tenis Está triste Llega alguien A ayudarla No pueden Porque No tienen habilidades Motoras Tantos años En este mundo Pero eso sí Pueden utilizar Herramientas Wow Son como monitos Y ya salió Bien fácil Wow No lo En serio no funciona Eso Ah Un ventilador Regresamos al problema Del silicón caliente Que Eso se ve muy extraño Tiene Palillos Ay no Ay no Un Un mezclado Neta O sea puede haber Alguien tan inútil Como para no poder Mezclar con la mano Y un tenedor O sacar la batidora No se Y solamente Estaba batiendo huevos No estaba haciendo Este La cosa esta Para pasteles A ver Vamos a Esperar Que están haciendo Ay no Para eso se inventaron Las televisiones O O Sencillamente Los dos sentados Pueden verlo Así que Wow No se Fue Fue tan estresante Esto para ustedes Como para mi Puedo entender Por que es entretenido Y por que la gente Lo ve Y obviamente Muchos lo ven Y no lo intentan Pero aun así Es sumamente tonto Y eso todo Desinforma A las personas Y las personas Creen que saben Hacer las cosas Porque ya las vieron En un video Pero no funcionan así Así que Tengo mas ejemplos Sobre esto Como hacen un anillo Este Como pintan La ropa Etc Entonces Espero reaccionar A esos videos Porque No se Me estresa un poco Esto de ideas En 5 minutos Cuentenme A ustedes les gusta Este canal Lo disfrutan Se han quedado Atrapados Viéndolos Como yo Porque me ha pasado Y eso me llevó A pensar en Por que no reacciono A estos videos Porque Hay muchos que son Super absurdos Así que cuéntenme Allá abajo En los comentarios Que les pareció Este video Y pues bueno Recuerden que esto es Nada que hacer Y nos vemos en la próxima Ay Dios mío Voy a ir a hacer algo Así a la cocina Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!